¿Y saben qué? La voy a mostrar, papá, porque yo por la Libertadores me mato, vieja. Por la Copa Libertadores me mato, pero me mato por este torneo. Como decía Mussolini hace 150.000 años, diría Bilardo, gloria o muerte, papá. Esta es la Copa, vieja. ¿Pero qué pasa con la bandita de Avemus, che? ¿Qué tal a mis queridas amigos y amigas del fútbol mundial? ¿Cómo andan? Yo soy Erick Zeta y hoy acá, como están viendo en el título, los jugadores que debería traer Boca para el mercado de pases 2021. Esto es una opinión mía y también un poco relacionado a lo que estamos viendo de las últimas noticias con los fichajes del fútbol argentino, en este caso de Boca. Ayer Boca clasificó, en el día tremenda la clasificación, después de dejar eliminado a Racing. Un Racing desconocido, una cosa de loco. Después de lo que habíamos visto en la ida, la cuestión es que Boca es semifinalista y va a jugar contra el Santos y después, en una posible final, se podría llegar a enfrentar o a Palmeiras o a River Plate. Así que acá vamos a ver los puestos que debería reforzar Boca y quiénes son los jugadores que tendría que ponerse la camiseta de Boca para este 2021. El primer puesto que tiene reforzar Boca, sí o sí para mí, es el lateral por derecha. Después de lo que pasó y que vimos esta semana con Buffarini, con el tema contractual, con el problema con el consejo de Boca, a mi gusto no se va a llegar a un acuerdo. Buffarini va a dejar de ser jugador de Boca, capaz que se negocia y se arreglan las cosas, pero por ahora lo veo más afuera que adentro. Y solamente Rusos cuenta con Jara, que recordemos que Jara venía siendo suplente de Buffarini. Buffarini con algunas actuaciones bastante irregulares, tendiendo para abajo, no jugó bien estos últimos partidos, lo dejaron de suplente. Y ahora entró Jara y bastante bien hizo las cosas por ahora. Para mí tendría que reforzarse. Y en este caso empieza a aparecer el nombre de Preciado, un jugador que es una de las figuras de Independiente del Valle. Para mí es un jugador crack, es exitoso, le va bien. Y es un jugador que puede reforzar bien a Boca. Y en el caso de que no se dé ese fichaje, podría ir a buscar también a Dani Alves. ¿Por qué no? Que en varias ocasiones dijo que se muere por jugar en Boca, se lleva bien con el consejo, ya conoce de memoria la bombonera, varias veces, de hecho hay una foto que hace poquito se sacó con la gente de Boca. Así que lo veo como para terminar su carrera en Boca, por lo menos en los últimos años. Recordemos que nos viene de dar un baile bárbaro con la selección argentina. En la Copa América 2019 ha jugado uno de los mejores partidos en la selección de Brasil. Es un jugador copero, que tiene 500 títulos, porque la verdad la rompió en su carrera. Así que podría también llegarse a reforzar Boca con un jugador de esta magnitud. Después también, sí o sí, el puesto que tiene que reforzar Boca a como dé lugar para el 2021, repito, para mí. Esto es una opinión mía. Es el puesto del 9. Vamos a repasar lo que tiene Boca. Buanchope, que no para de lesionarse, juega dos partidos y tres está fuera. La verdad que fue irregular en este ciclo de Boca. Y Soldano, que pobre, tiene menos gol que estudiante. Vamos a ser honestos. O sea, para ser 9 de Boca tenés que hacer goles. Yo entiendo, y acá algunos van a discrepar conmigo, pero entiendo lo fundamental que es la tarea de Soldano en Boca. Porque no para de correr ese muchacho. La presión que ejerce es una locura. Y para mí TV se siente mucho mejor jugando con Soldano. Eso está más que claro. Pero para mí, el 9 de un equipo tiene que hacer goles. Sí, me dirán, ah, pero mirá Giroud en Francia. Y terminó saliendo campeón del mundo. Para mí, el 9 tiene que meter la pelotita en el arco, papá. Esta es una opinión mía. Así que, los posibles fichajes que pueden llegar a Boca, se habló esta semana, que lo veo difícil, pero sí, también tenemos que mencionarlo. Es Carlos Baca, un jugador que está en Europa y dice que tiene ganas de jugar en la bombonera o Jota con esa. Siempre igual, el 9 de Boca hace poco decían que iba a venir Cavani, Eslatan, un humo cósmico, papá. Tremendo el humo que se emanaba. Pero bueno, son jugadores que, dicho por ellos, hacen un piecito como para venir acá a jugar a la Argentina. Otro es el caso de Gabigol, también que hace poquito otro más que también se puso la camiseta de Boca. Hace poco quedó eliminado Flamengo de la Copa Libertadores. Ya no es el mismo del año pasado y le dio el guiño guiño a el consejo. Así que, vamos a ver qué pasa. Gabigol sería un jugador extraordinario para el fútbol argentino, para cualquier equipo, no solamente para Boca. Así que, podría llegar a ser a mí su jugador que me encanta. Así que, si fuera de Boca, lo traería sí o sí. Después, también hace poco, se habló de Viatri, que parece que quedó libre. Se lleva muy bien con Román y pará, no puedo, si hablo de Viatri, no puedo dejar de nombrar y mostrar el gol que le hace al Milan. Papá, el Audi Cup 2009, vieja. Me vuelvo loco con este gol. Y el último, también que siempre está en el radar de Boca, no hay mercado de pase que no lo haya nombrado, es el venezolano Rondón. Siempre está ahí que quiere venir a Boca, que hay tema con el representante, que esto, que lo otro. También, un jugador exquisito. ¿Sí? Este, y Paolo Guerrero y Carrillo también lo nombran en todos los mercados de pases. Pero bueno, Rondón siempre suena y es uno que le podría aportar mucha calidad y mucha experiencia a la delantera de Boca. Yo, de los cuatro, iría a buscar, sin dudas, a Gabigol. Es el más cálculo factible. Habría que ver también el tema de la negociación. Pero si fuera Boca, iría a buscar a Gabigol. Bueno, y el último puesto que vamos a nombrar es el del medio campo de Boca, sí, que hace poquito se fue Paul Fernández y Boca lo padeció fuerte. Es una locura lo que lo padeció ese muchacho. Pero ahora, ayer, entró con todo el Pulpo González, que parece que fue la reencarnación de Iniesta ayer. Una locura lo que vimos contra Racing. Pero, yo siendo de Boca, traería algún jugador más como volante. Se habló hace poco los medios brasileños dan que Boca está interesado en Patrick Becerra, sí, un jugador que hace poco Boca dejó eliminado, sí, porque juega en el Inter de Porto Alegre y ya vimos cómo lo padeció Boca, ¿no? Del lado izquierdo lo volvió loco a Bufarini. Iba y venía completamente en un cumplebufa, pero bueno, lo padeció. Parece ser que hay interés de Boca por ahora esto solo. Yo veo muy difícil el tema contractual, el jugador sale muy caro y también lo quieren de allá de Europa, parece que lo quiere el Benfica, pero es un jugador que podría llegar a salir a buscar Boca. Y después está ahí la tratativa de si vuelve o no Pavón, otra novela más, parece ser que Los Ángeles Galaxy quiere hacer, quiere hacerse del jugador, pero Boca tendría que bajar un poco las pretensiones y directamente lo iría a comprar porque ya se le terminaría el préstamo. Para mí es un jugador en Boca que hoy reforzaría un montón. No sé qué opinan, por eso acá voy a poner la encuestita en los comentarios y quiero que me digan si Cristian Pavón tiene que volver a Boca para jugar lo que queda del 2021. La copa que se viene en las semifinales y la posible final y ya lo que se viene de cara para el futuro para el Genese. Así que quiero que me comenten abajo qué opinan ustedes maestras y maestros del fútbol mundial. Y otro que parece que va a recuperar Boca es Almendra así que pidió perdón se volvió a entrenar como si nada con los de Boca y también ahora lo quiere Heins de Estados Unidos para el Atlanta. Así que vamos a ver qué pasa si Boca lo llega a recuperar no sé si será del gusto de Russo pero ya es un volante más central que tiene Boca que ahí parece ser que tiene que o recuperar los que tiene por lo menos el nivel que mostró Campuzano en su momento Capaldo que está muy bajo ahora si eso sube en el nivel y también está Pulvo González diríamos por lo menos por nombre y por recambio que no necesita más nada Boca pero uno nunca sabe y yo creo que un volante más ahí si viene Almendra o ir a buscar se podría llegar a concretar hasta acá gente lo que Boca debería comprar obviamente dicho por mí una opinión y también visto acá por los fichajes por lo que se dice en los medios de comunicación tanto de afuera como de acá distintas fuentes como Taze Sports TNT Sports SPN y demás vamos a ver qué pasa yo creo repito para hacer un resumen el lateral derecho y el 9 si el delantero punta digamos son dos puestos que Boca tiene que reforzar sí o sí si quiere pelear la Copa Libertadores de América y saben qué les voy a mostrar papá porque yo por la Libertadores me mato vieja por la Copa Libertadores me mato pero me mato por este torneo me mato me mato por la Copa del Mundo está bien Carlos pero me mato como decía Mussolini hace 150.000 años diría Bilardo gloria o muerte papá esta la Copa vieja dale que va bueno ahora sí gente gracias por estar del otro lado recuerden que probablemente hagamos mercado de pases si es real con todos los rumores porque siempre pasa esto que suenan 150.000 jugadores en especial en Boca ni hablar y también en River del otro lado siempre va a pasar en todos los mercados de pases y después va a ser una sorpresa y vamos a traer a Fuenzalida para el mercado de pases de fútbol argentino hasta Ronaldinho ha sonado papá en San Lorenzo bueno ya saben cómo es esto gracias a todos por estar y recuerden como siempre digo yo soy Eric Z y que viva el fútbol hasta luego